Esto es lo nuevo de Geometry Dash 2.206 Número 1, se agregó noclip que ese se encuentra en el apartado cuando copias un nivel y en donde están todas las opciones de que puedes poner el juego, las hitbox, el autorretro y todas esas cosas ahí aparece el botón de Ignore Damans y es ese el noclip 2, el juego ahora ya es completamente a 64 bits ya que antes estaba a 32 bits y ahora a 64 bits prometen ya un mejora de rendimiento brutal 3, ahora ya podemos ver la final de los niveles con el ojito que nos sale en la parte superior de la derecha un ojito en donde ahí podemos ver el final de cada nivel 4, el respawn de los checkpoints, ese se usa cuando por decir quieres hacerte una run hasta el final cuando acabes un nivel en el modo práctica te va a salir un botón con una ruedita de práctica que te va a volver a iniciar al último checkpoint que pusiste para hacer una run o lo que tú quieras 5, en el apartado de descargas ahora ya podemos ver que canciones específicamente y efectos de sonido estamos descargando en nuestro nivel que vayamos a jugar eso ya es algo bueno último, nocopyrelzone ya es parte de Geometry Dash ahora sí que se vienen muchas cosas y también han anunciado un Gable Contest que dan un premio de mil dólares a quien cree un buen nivel y sea parte de ese Gable se lo lleva ¿no? gana el premio y pues nada, eso es todo suscríbanse porque esto acaba de comenzar y como ellos hasta Chers Gable Contest 4 4 5 5 15 . 7